Buenos días, somos los estudiantes de primer grado A y B de la Escuela Francisco Narciso de Aprenda. Queremos contarles que estamos trabajando en un proyecto en el cual recorrimos distintos lugares de nuestro pueblo. Soy Isabela. Buenos días, soy Emma. Hoy vamos a contarles sobre nuestra plaza. Deben venir a visitarla porque es muy bonita. Cuenta con muchos juegos para los niños, bancas para sentarse a descansar. En una parte también en agua caliente por eso que puedan tomarse con mates. También quienes puedan llegarse van a disfrutar de una plaza muy bonita con muchos árboles y canteros muy coloridos con muchas flores. Hola, soy Jerónimo Flores. En las vacaciones de verano, algunas noches hay ferias de comida, juguetes y muchas cosas más. También se debe haber cantantes de cuarteto o folclores que invitan a que la gente se suma a bailar. Como verdad, nuestra plaza es linda y entretenida, por eso queremos invitarlos a que se lleguen a conocerles y a pasar un buen momento. Los esperamos a todos. ¡Gracias!